Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y vamos a continuar con este juego de los Enver que ya vamos por el capítulo número 5, que en este caso se llama... Waila Que para recordaros la cabecilla, ¿sabes? Pero ya sabemos que Waila era la chica que estaba dentro de una casa que había sido incendiada por el padre de nuestro personaje, ¿no? Que era Keila Muy bien, pues vamos a ver dónde nos lleva esta aventura a ver si nos cuenta un poquito del pasado de Waila a ver si empezamos a averiguar quién es esa mujer porque yo... Uy, qué bueno... Mira... Búfalón, ¿no? Ah, mira Sí, pues eso, que a ver si averiguamos un poquito un poquito acerca de quién es ese personaje porque yo no sé si será... Puede ser la madre, una compañera... No tengo ni idea Qué bonito todo, ¿eh? Pero ahora sí que de verdad que el mundo es que es ahora mismo no sé para dónde tirar, ¿eh? ¿Sigo a esto o no? Esto yo creo que están dando vueltas en el círculo, ¿verdad? Vamos a ver esto de aquí Vamos a ver el obelisco este Es que no parece, no Mira esa torre Creo que esas son las torres de los ancianos El Machu Ruku Están aquí antes de que estuvieramos Las personas usaban contar historias gloriosas de sus logros No puedo creer que conseguí observar su legado a la primera vez Nunca esperábamos ponerse en estos desiertos cuando vivimos aquí Muchos han ido y nunca han regresado Bueno Bueno, pues bueno, siempre hay una buena... Una primera vez, ¿no? Vamos a ver... Es que la verdad es que no sé lo que hay que hacer Es que no estoy... Ahora mismo sí que de verdad que estoy perdido No veo ni siquiera... Eh... Columnas de humo Vosotros veis alguna columna así de humo De estos de recuerdo Vale, a ver Esta es una torre, ¿no? Esta es una de las torres A lo lejos estoy viendo Que allí hay otra Vale Bueno, pues venga, vamos a... Vamos a acercarnos un poquito a la base A ver... Esto aquí hay un hueco, ¿no? La vi Qué pajarraco me he metido, ¿no? Vamos a ver si consigo meterlo No Bueno, vamos a ver... Vamos a continuar el sendero Vamos a llegar a la segunda torre A ver si empezamos a ver columnas de humo No sé si coger a los bufalillos para... Mira, aquí hay unos guantes Perfecto Envestir objetos Ajá, vale, vale, vale Sirve Pues sí, quien viste, sí, sí Venga, vamos, vamos, vamos a ver Qué es lo que podemos... Romper Habrá que romper algo ¿Puedo envestir árboles? No, puedo envestir árboles Quisiera... Porque no creo que sea... Pues sí, puede ser, ¿no? ¿Tiene mucho sentido lo que yo estoy haciendo? Yo diría que no, ¿saben? Yo diría que esto no tiene mucho sentido para la historia Pero vamos a suponer que hay que hacerlo Vamos a desviarlos A tirarlos todos Y de mientras los tiramos todos Pues... Yo... Yo la verdad es que no estoy viendo mucho la historia de esa guayla, ¿no? Pero vosotros, ¿qué creéis que era guayla, no? Era como una amiga íntima Parece que el padre como que también la conocía y demás Pero que también se había... Hombre, si era su mujer o lo que sea También se había mostrado un poco fría, ¿no? A ver... Me gustaría entrar por aquí, a ver Pero es que con esto... Con esto ni con el pájaro iba a poder Vamos a tirar esto Estoy perdido Estoy muy perdido Vale Y aquí se termina la historia Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer una cosa Vamos a irnos al infinito No, ya no me deja más No, ya no me deja más ¿Eh? ¿Venis para...? Uy Uff Ahora sí que sí A ver Ya hemos visto que, por ejemplo Con esto, con el búfalo No hemos conseguido hacer demasiado Hay que dar algo de pie, ¿no? Vamos a ver Esto está tirado Vamos a ver A ver Pajarito ¿Qué habrá que hacer? Chicos, pues estoy súper Estoy súper perdido, ¿eh? Yo 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 quiero ser Bueno, espérate, espérate Vamos a ver Vamos a meternos con el lobo Aquí no hay nada Vale Si es verdad que se me había olvidado eso Espérate, vamos a ver Entonces Quiere ir a una montaña rara A ver si lo digo Pero ¿Cuál? ¿Aquella de allí? ¿Aquella? La que está enfrente, ¿no? Se supone Porque Pero no tiene ningún sentido Si yo vengo precisamente De aquel montículo de ahí, ¿no? Que me he dejado caer Con... Que me he transformado en pájaro En aquella montaña rara Ah, bueno Espérate, espérate Espérate, espérate Mira Ahí Esa es La segunda torre Y ahí ¿Es posible que esté bien una tercera? ¿Sí, no? O por lo menos Ahí hay algo también ¿No? Sí Vale En la segunda torre No hay nada Yo creo Tampoco Vamos a coger el bufalo No por otra cosa Sino por si hay cosas que romper Vale Vamos Segunda torre Vamos ahí a la segunda torre No, espérate El segundo torre No me convence a mí Uy Vamos a irnos por aquí Yo creo que por aquí Pueda ser el camino Sí, por aquí Esta parte del juego Ya es más extraña Ya no está tan En toda la partida ¿No? Realmente no te podías Desviar demasiado De tu camino ¿Sabes? Es decir Rápidamente Encontrabas árboles Que no te dejaban Que no te dejaban pasar Pero Pero en este caso Si es verdad Que de repente Se nos ha abierto Un mapa enorme ¿No? Un desierto Y Y no No Yo me he perdido Me he perdido un poco No sé si es porque No estoy acostumbrado Estoy acostumbrado Aquí más o menos Tener las cosas mascadas Pero es que de verdad Que me he encontrado En un momento En el que no sabía Ni qué hacer Y ahora Porque ahora he encontrado La columna de humo De casualidad Macho A saber si no me pasaba alguna También es que La columna de humo Con el colorcillo De la tierra Y demás No se ve Se veía más Antes más En el campito Y demás Venga Vamos a ver Cuál es Este Este recuerdo ¿Ese es mi padre? Mi padre El que lleva siempre La gabardinilla Esa, ¿no? Ah, claro Me estaría siguiendo a mí, ¿no? Estábamos en plena persecución Otra hoguera Vale Pues ahí está La columna de humo grande Vamos a ir para ella Muy bien, sí Eh Me atrevería Vale Uy, ¿qué? ¿Por dónde era? ¿Por aquí, no? Uy, es que ya no me acuerdo De por dónde la he visto No me gusta esto, tío No, no, no Que no sé a dónde me dirijo De verdad Creo que me estoy yendo Muy lejos, tío Me estoy yendo Y yo creo que muy lejos No tendría que haberme transformado Antes de esto y yo A ver ¿Qué le vamos a hacer? Ah, pues mira Al final hemos Oh, qué bonito Al final hemos terminado aquí Cerca de 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 fuego, ¿no? Qué bien Vamos a ver Aquí está Vamos a ver ¿Será esta entonces Dónde estábamos nosotros? Estábamos Antes Yo que sé En aquel obelisco de allí, ¿no? Que se ve A lo mejor estaba allí Nuestro padre Es que no sé si esta era Hombre, en teoría Sí debería de ser, ¿no? El humo que hemos visto Desde lejos, ¿vale? Pero bueno Vamos a ir Vamos a darle al recuerdo ¿Estás 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 Machirucu? ¿Qué pasó aquí? Que eso era una hoguera, ¿no? Eso era para hacer la hoguera No me veo por ninguna parte, ¿no? Sí, ahí estoy yo, vale, sí Ahí está Kalani Hiciste otra hoguera Vale Y... Ah, mira A ver, vamos a ver Ya he escuchado que se ha roto Bueno, o sea Vamos a ver Vamos a coger los pajaritos estos Espérate Bueno, espérate Está relativamente cerca ¡Oh, mira, tortugas! Bueno, no voy a coger tortugas Porque creo que son más bien lentas, ¿no? Bien Buah, elefantes, macho Eso sí que lo voy a coger Las tortugas me daban lo mismo, ¿sabes? Pero los elefantes Tienen que ser una pasada No, no, no Pero no vayáis, no vayáis Espérate, espérate, espérate Yo quiero ser Soy un elefante Bueno, ah, bueno, sí, bueno Si es de eso, sí Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con el elefante Increíble que no se rompan, ¿eh? Bueno ¿A dónde tenemos que ir? ¿Dónde está nuestro siguiente objetivo? Normalmente siempre más o menos hemos visto Una hoguera a la vista O hemos visto algo Vamos a seguir pasando por aquí ¿Qué son? ¿Qué son estos? Son como cañas de azúcar Son bambú, ¿no? Más elefantitos Vamos a ver si ¡Hola! Oh, qué guay Eso es con el número 3, ¿sabes? Eso se hace con el número 3 Vamos con... ¿Os acordáis que en el prólogo empezaron a decir Pequeñas tonterías que se podía hacer en el juego? Que si cada animal Le daba al 1, al 2 o al 3 Pues hacía... Hacía alguna interacción Dependiendo ya de qué animal Pues hacía uno o hacía otra Yo creo... Que aquí nuestro amigo Ya no va a poder entrar por ahí ¿No? Más quisiera El pobre elefante, ¿no? Y el pez también quisiera ir por ahí Pero no No va a poder Vamos a ir por aquí Con nuestro pececillo Vamos a saltar Y saltar Uy, no Aquí no vamos A pasar Aquí no Ay, mira Espera, 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 espera Soy un puto perezoso, tío Soy un perezoso Y no me muevo O me muevo muy lento, ¿no? Sí, totalmente ¿Me estoy moviendo? No, ¿no? A ver, me estoy... Estoy intentando moverme Mira, mira Sí, pero claro Con esto me puede dar a mí Pues los siete males ¿Os imagináis pasarse el juego Desde aquí Con el perezoso, tío? Qué pereza, ¿no? Qué pereza No recomendable, ¿verdad? Pero eso sí es verdad Que ese animal no me lo esperaba Así que me... Había visto, pues, a lo mejor En algún vídeo O lo que sea Los elefantes Los... Los... Los búfalos esos americanos Cosas... Cosas así, ¿no? Que eso sí que me lo... Realmente sí me lo esperaba A ver Va a decir algo, ¿no? Lo que no me esperaba Era el perezoso Eso sí que de verdad Que no me lo esperaba Para nada Creo que... Creo que ahora Estaría hablando El juego Pero creo que se me ha quedado Otra vez bugueado Estarán ahora Diciendo cualquier cosa Y no lo estamos viendo Ni leyendo Ah, sí, ah, no Ahora sí, ahora sí Ahora sí Corre Pues depende de la... Pero correr ¿Hacia dónde? Por aquí, ¿no? Pero bueno Lo que aquí la duda Que queda es... Uf, tío Me va a pillar Me va a pillar La arena La tormenta de arena La tormenta de arena Ha sido provocada Por los búfalos Porque es que son Millones y millones Y millones de búfalos De estos Corriendo O... No, yo me quiero Transformar en uno De vosotros, ¿eh? Corre Bueno, lo bueno Lo bueno de nuestro lobito Es que tiene bastante Buena resistencia, ¿saben? Pero... ¿Qué ha pasado? Creo... Creo que... Creo que me ha comido La tormenta Me ha comido La tormenta, tío No me ha dado tiempo A coger un búfalo Para poder huir No sé dónde estoy ¿O era así? A ver Lucecilla Ilumíname Joder ¿Qué me vas a iluminar tú? Por aquí, a ver Pero normalmente A la F Cuando le damos a la F Pues suele decir Alguna ayuda De dónde hay que ir Que como antes Antes no ha pasado En el obelisco ¿Sabes? Que no sabíamos Por dónde ir Le he dado sin querer A la F Porque es que muchas veces Se me olvida De que eso es una guía Y... Y había dicho Lo de la montaña rara Ya ves tú Que estaba tú Lleno de montañas raras ¿Sabes? Los obeliscos Esos extraños Mira Es que... Mira, mira Ya está Pues aquí mismo Nos vamos a quedar Vamos a ver Unico de aquí Esto somos nosotros No, esto Este es atevo Este es atevo Este es nuestro padre Con su hombre Que nunca la averiguaba, ¿verdad? Vamos a ver Otro recuerdo Esto seremos nosotros Claro Vamos Que nuestro padre Nuestro padre Estaba Justo Justo detrás Mira, mira Oye, pues no tienen Nada que envidiarle A los suyos, ¿sabes? Porque ellos también Habían construido Unas cosas bastante interesantes A ver ¿Estoy yo por aquí entonces? Sí, estoy aquí Pues bueno Pues nuestro... Mira Te aviso de que Nuestro padre Justamente está Detrás de esos arbustos ¿Vale? Te lo dejo así Como anécdota Como información gratuita ¿Vale? Por si las moscas Y... ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Por aquí? Sí, por aquí Estos somos nosotros Corriendo Para investigar la zona O porque... O porque ya no hemos dado cuenta De que nuestro padre Estaba cerca Vamos a ver Vamos a ver Meternos por aquí abajo Por aquí ¿Por aquí? Yo supongo... Sí, sí Sí, es por aquí Sí, es por aquí Bueno, porque estamos Con estas pequeñas guías ¿Esto quién es? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy yo? Porque el juego Tiene esas pequeñas guías Pero hay veces que sí Que el mundo se vuelve Un poquito más amplio De lo normal Porque dices Mira, por ahí No estoy investigando No sé si a lo mejor Se puede subir por ahí Eso supongo que serán Más bien Como... O mira O mira Tan sencillo como esto Por aquí Sí, por aquí Sí, vale Porque lo acabo de ver Porque ahí está Pero ¿Y quién? Bah, no he dicho nada ¿Sabes? Pero ¿Quién no me manda A lo mejor por ahí A descubrir qué es lo que hay? Pues yo qué sé Pues nadie, ¿no? Pero supongo que ahí Es donde se encontrarán Pues la mayoría De las setas y demás Que esto es más bien Descubrir lo que viene siendo El mundo Vale Te atraparon No, tú si hay que verlo Pero primero a los soldados Para que pudieras escapar Vale Y... ¿A dónde me iba yo? Tiene pinta de... Que luego me empezaron A seguir por aquí Vamos a continuar Mira, para que lo sepáis El lobo también está fuerte ¿Sabes? El lobo también embiste Eh... Chicas Ah, sí, sí, sí Sí, sí Pato Pato, pato, pato 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 Pato, pato Vamos a ver, pato Eh... Uf Qué bonito Yo me he tirado por aquí Por ende Podría A ver si por aquí A lo mejor Por aquí Hay salidas Si parece Si parece Que no la hay ¿Vale? O a lo mejor No para un pato Ni para un lobo Vale Pues entonces Tendremos que buscar Ah, mírala, mírala Mírala Está ahí abajo Está ahí abajo Vale Eh, pez Pececillo Vamos a transformarnos En el pececillo Por aquí abajillo Venga, vamos Vamos a ver A dónde nos lleva Nuestra Kalani Tío, pobre tica Que aventura Tuvo que pasar Para poder Eh, alejarse De su padre Por aquí también Muy bien Avísame cuando quieras Tomar un poquillo de aire ¿Sabes Kalani? Por aquí Sí Ya, ya va a tomar Por aquí Por aquí Efectivamente Más animalitos Por aquí Oh, una cabrita Ah, vale Vale, vale, vale ¿Por qué? ¿Por qué una cabra? ¿No? Porque ahora vamos a entender El significado De Olé Ahí está Muy bien Y ahora ¿Cómo lo he hecho? Porque lo he hecho sin querer Y no me he dado cuenta A ver ¿Así? Sí 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 Como una cabra Esta es como una cabra ¿Sabes? Pues sí Y trepas como una cabra Sí Pues ya sabemos el por qué ¿No? Eres como una cabra Por el monte Pues eres literalmente Soy ahora mismo Una cabra en el monte Pero lo bueno es Que nuestro personaje No era ninguna cabra ¿Sabes? Entonces Ella sí se le tuvo Que currar un poco más Vale Ay 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 Que me caigo Venga, va ¿Lobo? ¿Me transformo en lobo? Lobo Y a descubrir Esta soy yo Canani Cansada Claro Claro Porque no era una cabra ¿Sabes? Entonces Le ha costado subir Un poquillo Esas piedrecillas Y por supuesto Eso no sé lo que es ¿Qué puede ser? Un lobito chiquitito O sea O sea Te está persiguiendo Tu padre Con una lanza Estás cansada Y lo primero que hace Es decir No ¿Para qué voy a seguir huyendo? ¿Para qué voy a seguir huyendo? Mejor Salvo un animal Que mis compañeros Han sacrificado Para Que yo huya No pasa nada Yo me entretengo Con la primera cosa viviente Que me encuentre ¿Vale? Joder tío Es muy bonito tío Es un cachorrillo Un lobez ¿No? ¿Puedo ser yo Sin querer? Ahí están Los mamás Y los papás Y la manada Y Se está preparando Para asaltar Yo creo ¿No? Yo creo ¿No? Muy bonito Muy bonito Pero ya te digo Eso era Como diciendo Me estás sin Parece que Hiciste una amiga Sí Pero ya te digo Que Me entretuve Me entretuve Con cosas que no Tendría que haberme Entretenido ¿No? Yo creo Estaba un pelín Apuradillo de tiempo Yo como para poder Entretenerme Vamos a ver ¿Por dónde tiro yo? Por aquí Arriba Por aquí Arriba Por aquí Que no me vaya A ningún lado ¿Verdad que no? Pero claro Por aquí No voy a ningún lado Vamos a intentar Otra vez subir Sube 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 Venga Vamos a ver Por aquí Por aquí Sube ¿Puedo subir? ¿Puedo saltar? Sí Está claro La física De la cabra Muy bien hecha No está Eso desde luego Porque la verdad Es que No salta bien Hace cosas muy Un poquito Locas Pero es que Por aquí Tampoco hay nada ¿Por dónde tengo Que ir yo? Vamos a ver Es que me estoy Perdiendo yo No creo ¿No? Amigo A ver Este sitio Parece muy Agreste Tiene que haber sido Difícil Atravesarlo De todo un modo ¿A dónde ibas? Pues no te estaba yo Diciendo que esto Es muy fácil Pasarlo conmigo mismo Ahora porque soy Todos los animales Que yo quiero ser Pero cuando era una persona Esto tenía que haber sido Una odisea Bastante chuli ¿Eh? Vamos a ver Tú te has quedado Y atrapado ¿A dónde querés Que a nosotros vayamos? ¿Allí arriba? Es chula Que ahora No lo trepa ¿No? Pues sí No lo sé ¿No? Vamos a Vamos a intentarlo No No, no No, no Vamos a ver Y por aquí Vamos a ver Por aquí ¿Y a dónde voy ya? Esa piedra Ostras tío ¿Puedo subirme a esta piedra? ¿Puedo subirme a esta piedra? Va, parece que no Vamos a irnos Aquellas de allí Venga, hombre Trepa Ahí está Con toda la física De las cabras ¿Sabes? Ahí está Súper, súper Mega cómodo Súper intuitivo Pero ahí está Ay, vamos a ver Ahí está la cabra Muy buena Ahora vete para allá Porque a mí esto No me convence Y otra vez me caigo No sé Vamos a ver Mmm ¿Dónde? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Eh? ¿Por aquí? Yo subo por aquí Subo por aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde quiere el juego? Vaya, tío De verdad No, no Es que no lo entiendo Estoy Seguro que me Que me quería meter aquí abajo Pero ¿A dónde más? ¿No? Venga, vamos a saltar Para allá Vamos No No, no No quiere No quiere Es que no quiere Eh, 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 eh ¿Qué es esto? Vamos a ver Espérate Esto no me lo esperaba yo Ah, pues me he matado Sí, señor A ver ¿Dónde estoy? Eh He trepado Más de la cuenta ¿Verdad? Y sin querer ¿No? Entonces Se supone que entonces Estas piedras de aquí Sí que las puedo escalar Pero no puedo hacer nada más ¿Verdad? Pero y esta es que también Debería de ser escalable ¿No? Esta debería de ser escalable Vamos a ver si la podríamos escalar No Dice que La otra sí Porque sí Pero esta no Porque no A ver Si yo hago así Nada Vamos a buscar otra piedra No hay más piedras Tío Así de esa forma Vamos a ver Entonces Vamos a subir Allí arriba otra vez A ver si lo conseguimos Venga, vamos Sigue, 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 sigue Rodea la mirada Y a dónde Y a dónde quiere que nosotros vayamos No te vayas a caer, amiga Te pones aquí En el borde Y Te metes la hostia Sí señor Así es como se tiene que hacer Yo creo que tiene que ser por así Chicos Vamos a ver Vamos a subir No vamos a seguir subir Espérate Y ahora me he quedado aquí Es que Mira No os podéis hacer ni una idea Estoy con teclado Estoy con ratón Es decir Que estoy 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 jugando A lo cómodo Pero la cabra Es que es Incontrolable Es que es incontrolable ¿Vale? No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Ser cabra en este juego Tío Te lo digo muy en serio Y aparte ¿Has visto esos movimientos tan realistas? Tío Me quedo flipado Vamos a Vamos a pegar una carrerilla con impulso A ver si nos enganchamos en algún lado de la piedra ¿Sabes? ¿Por qué no? Es que Vamos Nada Se mete la hostia Joder Pero ya que te metes la hostia Ya me podrías dejar en un sitio ya más arriba Tío Venga vamos Cabra Sube Pero sube 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 Ahí está la cabra bien puesta Ahora Otra vez acá Sube Trepa Tío En serio Esto es un despropósito Tío No puedes No puedes hacer las cosas un poco más sencillas No Las tiras de caza es complicada No me imagináis que no era Ah Oh 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 Vale Ahora ya sé por donde Ah Espérate A que va a ser por aquí Ah Que soy gilipollas Vale 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 Yo es que estaba muy emperrado En hacer cosas que no eran las que había que hacer Vale 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 Genial 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 Mía culpa señores Os he hecho perder ahí como 10-20 minutillos del vídeo ¿Sabes? Haciendo yo el mongolo Pero por lo menos ahora ya sabéis como no hacerlo ¿Vale? Muy bien Otra cabra Eh Uh Sí La cabra puede derribar paredes como el búfalo Si quiere Si él Lo suficientemente rápido Vale perfecto Pero Lo único Ah No 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 Vamos a ver Hemos visto dos caminos posiblemente Hemos visto por ahí Y por ahí que no creo que nos lleve a ningún lado Vamos a continuar nuestro instinto Ah Vale 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 Espérate Espérate Entonces Por esto quería Lo de la investir Si Todo tiene sentido en esta vida Venga vamos a continuar más rápido Vamos a bajar Baja Ole Ahí mira Pues mira Esta que se veía Es que no la he visto Yo es que no la veo Estas que son más disimuladillas Estas cortinas de humo No las veo De verdad Ahí está otra vez Kalani Que bueno En su momento Si que atravesó un puente Hecho y derecho Extraordinario No hubo presupuesto Me la voy a jugar Vale Kalani en su tiempo Tenía la ventaja De que las cosas Estaban construidas Pero yo Tengo la ventaja De Ser una cabra No puedo ser ahora Una ave Por ejemplo Un patito Me conformaría Con ser un patito No sé Vamos a continuar Por aquí abajo Pero lo sé Yo sería Ah Mira Mira Otra pared Estripadora Vamos a ir por aquí Eh ¿Alguien se ha reído? O he escuchado Unas risas O Espérate Sí Las risas Que me voy a pegar yo Vamos Las risas Que me estaba pegando yo No sé si han sido Los vecinos No sé si ha sido Algo más Pero me había parecido Que había escuchado yo Algo por ahí Espérate Que me he estrellado ¿No? No he llegado a ningún lado ¿Verdad? No me he dado cuenta Y Y Espérate ¿Y ahora qué pasa? Chicos ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver Otra vez Esto No tiene ningún sentido No sé por qué Pero me da a mí Que se ha bugeado ¿No? ¿O no? ¿Tiene esto mucho sentido? No tiene sentido Ah O eran los pájaros Eran los pájaros Lo de las risas Eran los pájaros Hola Quiero avanzar En el juego ¿Me lo permitís? No No me lo voy a permitir No sé si he cargado otra vez El juego Es que yo creo que esto Sigue un buge Porque se supone Que a lo mejor De roca en roca Llegaba Porque me tocaba Pero yo creo que No me lo ha hecho bien Voy a volver a cargar Voy a volver a cargar Porque no estoy convencido El juego Si es verdad Que tiene Esos pequeños fallillos Lo estuve En su momento Lo estuve leyendo Que Espérate ¿Dónde estoy? Espérate Esto es mucho Esto es mucho mejor Y esto era lo que yo quería Pájaro Que tiene sus bujas Pero la verdad Es que La primera parte De la partida No, no, no No había visto Demasiado bujas Entonces Pasé un poco Del rollo ¿Sabes? Espérate 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 Pero ahora ya Según va avanzando La historia Si se nota Si se nota Que tiene más Si se nota Que tiene Un pelín más De boost Tiene algunos fallos Como por ejemplo ¿Os acordáis de Tío Terminar La cámara lenta Hace media hora Que te he dado al botón El obelisco ese Que de repente Nosotros nos quedamos Enterrados Pues eso Que no tiene No, no, no No tiene ningún sentido Vamos ahí Al recuerdo Otra vez yo Haciendo una hoguera Por si mi padre No me encontraba ¿Sabes? Como ya llevo ya un tiempo Huyendo yo solito ¿Sabes? Pues yo tengo que encender Una hoguera Y ¿Qué está haciendo? Pues claro Ahora está mi padre En unos serios aprietos Porque está intentando Librarse Pues de los lobos Yo como soy más buena Pues yo los salvo Pero ella Nos mata Pero tío Se va a cargar Se va a cargar Inclusive a la madre Del lobez No tío Tío Te cargas a Waila Te cargas a mi amigo lobo Tío Te cargas a todos Te odio padre Ay Bueno pero A ver Entonces Se ha cargado a la madre ¿No? No mire chiquitín Ah vale 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 Oh Pues eso Lo que yo he dicho Adorable Pero es que se han cargado a alguien más, ¿verdad? Se han cargado a todos los lobos. Los otros lobos se lo han cargado. Hijo de puta, nuestro padre, ¿no? Bueno. Se ha agrietado. Vale, como no podemos saltar, cogemos la cabrota. Y vamos a romper muros. Vale, ya se ha roto otra vez el... A ver por dónde ahora bajamos, ¿no? Se ha agrietado otra vez, pues eso, pues el muro, el muro, el muro que impide nuestro amigo seguir caminando, ¿no? Porque nosotros, por supuesto, que lo podríamos dejar abandonado, ¿no? Pero bueno, ya está. Vamos a seguir el juego. Vamos a ir por aquí. Continuamos. Más cabras. La verdad es que las cabras es que están muy mal hechas, tío, de verdad, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Ostras, pues mira, mira, mira! Es un animal legendario. La cabra legendaria está ahí. ¿Vale? Ahora solamente hace falta, pues, un pajarete, un pajarrete o lo que sea. Y podríamos cogerla. Esa sí estaba a la vista. Pues ahora mismo, a día de hoy, ya sé dónde hay dos animales legendarios de esos. ¡Olé! Continuamos trepando. ¿Hasta dónde nos vamos ahí? Venga, vamos a continuar por aquí arriba. A ver qué nos encontramos. Una floripondia. No, es por ahí, es por ahí. Trepa. Aquí estoy. Ah, yo y mi amiguita. Vale, vale, vale. Es que ya... Si es que yo soy muy sociable. Si no me sigue una luz... Una bombilla aquí al lado mía, me sigue lo que viene siendo un perrito, ¿sabes? Es que si es que yo... Yo sola no podía vivir. Si me mueren mis compañeros porque me han protegido y he tardado cero coma, pues, buscadme un nuevo amigo, ¿sabes? Porque yo soy así. Yo soy sociable. Kalani es una mujer sociable. Ahora sí que de verdad que estoy perdido. Venga, vamos a ver. ¿Cómo quieres que yo haga esto? Al otro lado. Hay que saltar al otro lado. Venga, vamos a ver. Bueno, y habéis visto cómo hace relativamente, yo que sé, 5 kilómetros nos encontrábamos en el desierto. Pues no pasa nada. Ha llegado el invierno, chavales. Ha llegado el invierno, ¿vale? Para quedarse. Vale, aquí está nuestro padre. ¡Ostras! Nuestro padre sufriendo, tío. Eso es buena señal. Cabra. Una cueva. Y aquí estamos nosotros, que estamos cuidando de nuestro coleguilla. Vale, perfecto. Vamos a continuar para bingo. Nuestro padre siguiendo... Vale, sí, lo que no... Creo que no estaba sufriendo. Creo que estaba... Siguiendo la guaya, ¿vale? Lo está siguiendo. Bueno, pues llevamos, yo que sé, cuántos capítulos del capítulo 5, ¿sabes? Pero que Waila, por ahora, como no sea el lobo, no lo conocemos, ¿eh? Aquí estamos nosotros, llevándolo el lobo, ¿no? Bueno, más que Waila sea el lobo, ¿no? O que Waila se haya, yo que sé, reencarnado en el lobo o lo que sea, ¿sabes? Es que si no, el título es que no tiene ningún sentido. Es que no ha aparecido nada de Waila, ¿eh, chicos? Vamos a ver. Ha cogido fuerza otra vez, lo vendo. Otra vez tiene fuerza para encaminar. Por sus propias patas. A embestir. Tímpanos de hielo. Pues ya verás. Sin ningún problema. Aquí hay unos cuantos más. Pues más. Ole. Ah, bueno, pero aquí no hay nada. Aquí no hay nada interesante. Vamos a coger esto, porque ya que está aquí, pues lo vamos a coger. Segundo anillo. A ti sí que de verdad que voy a pasar. Vamos a ver. Por aquí abajo era, ¿no? Claro, sí. Tiene sentido. Cabra. Cabra. Ostras, espérate. Espero que no me haya tirado por aquí abajo para esto, ¿no? Sí, 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 sí. No, 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 no. Por aquí arriba se puede. Vale, vale, vale. Vale, ¿y ahora qué? Al otro lado de la pared. ¡Eh! ¡Ah! Ahí está la cabra montesa. Ahora un saltito vertical. Así me gusta, cabra. Y ahora hacer otra vez, pues... Esto, ¿sabes? Es lo que a mí me recuerda. Al juego este del Prisos Persia, en la arena del tiempo. El primer juego. Bueno, lo hacía en varios juegos, ¿no? Pero el primero, sobre todo, es el que tengo yo en la memoria, ¿no? Es el que pasaba por las paredes como si nada, ¿sabes? Como si no hubiese gravedad. Como si la gravedad no fuera para él. Estaba viendo por ahí arriba. Pues digo yo que voy a tirar yo por ahí arriba, ¿no? A ver, ¿por aquí? Mira, ¿por aquí? A lo mejor. Me... No me... No me fío. De mi cabra. No me fío de mi cabra. ¿Cómo lo hago yo esto? ¡Ah! Sí. Efectivamente. No me fío... ¡Ah! Vale. Nuestro padre estaba por aquí mirando. Vale, vamos a ir para allá. Por ahí no hemos visto nada. Por aquí, por aquí. Por aquí estaba. Sí, claro. Vale. Somos lobito. Por ahí. ¿Eso es una columna de humo? No, es un objeto. No, el objeto no. Vamos a cogerlo. Vamos a seguir por el camino que yo... Yo creo que es. Joder, tío. El lobo va mucho más rápido que la cabra. ¿Qué más da? Tormentas de arena. Tormentas de... Tormentas heladas. Bueno, se me están congelando las patas. No puedo ir más rápido, ¿eh? ¿A dónde voy? Te está costando, ¿eh, amiga? Capítulo número 6. El templo del sol. Chicos. Muy bien. El templo del sol parece ser que es esa pirámide que hemos visto tímidamente, ¿vale? Muy bien. Pues aquí vamos a dejar el capítulo. Ya hemos terminado el capítulo 5. Waila. Pero no hemos descubierto nada de Waila. ¿De acuerdo? O por lo menos que nosotros sepamos, ¿vale? Chicos. Un auténtico placer jugar con vosotros. Y nos vemos el próximo capítulo. ¿De acuerdo? Venga. Hasta luego. Hasta luego.